¡Gracias! 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 Viejo y glorioso Guati La barra ya nunca se podrá olvidar Y a todas partes que vayas A corrologillas y presentes mirar viejo y glorioso Guati, que siempre luchaste con ansias y fríes, y entusiasmados me gritan, arriba muchachos de Guatibur. Viejo y glorioso Guati, la barra ya nunca se podrá olvidar, y a todas partes que vayas, la coro a los ingas presentes irán. Viejo y glorioso Guati, que siempre luchaste con ansias y fríes, y entusiasmados me gritan, arriba muchachos de Guatibur. Viejo y glorioso Guati, la barra ya nunca se podrá olvidar, y a todas partes que vayas, la coro a los ingas presentes irán. Viejo y glorioso Guati, que siempre luchaste con ansias y fríes, y entusiasmados me gritan, arriba muchachos de Guatibur. Gloriosos colores del Guatibur, que en tu derroteo prosigues triunfar, En todas las canchas jugas con orgullo, haciendo del fútbol tu nombre inmortal. Si hago un partido verde con albura, cerrando los ojos, ni quiero olvidar, pero me recuerda, nombre querido, y en vez de estar triste, me pongo a cantar. Viejo y glorioso Guati, la barra ya nunca se podrá olvidar, y a todas partes que vayas, a coro a los ingas presentes irán. Viejo y glorioso Guati, que siempre luchaste con ansias y fríes, y entusiasmados me gritan, arriba muchachos del Guatibur. Gracias. 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 Gracias.